Bien, buenas noches a todos. Vamos a comenzar nuestra meditación gracias a los que están aquí en forma presencial y gracias a los que nos ven también por internet. Vamos a buscar todos una posición cómoda en esta meditación. Gracias. Vamos a inhalar y exhalar suavemente mientras buscamos ese estado interior. Inhalamos 1. Exhalamos 2. 1. 2. 1. 2. 2. Cada uno a su ritmo y en su paso. Puede concentrarse en su respiración, dejando todo tipo de pensamientos, emociones, incomodidades. 1. 2. 2. 2. 3. 2. 3. 4. 4. 5. 6. 6. 11. 12. Versículo 12. 7. 11. 12. 11. 12. 12. vamos a esperar mientras respiramos que la transmisión en vivo se arregle y cada uno debe buscar su estado interior inhalando y respirando cada vez que la mente quiera distraerse, pensar volvemos a nuestra respiración esto fuerza a nuestras neuronas a romper mecanicidades a reconectarse con ese fuero interno de cada uno para poder vivir este presente, este momento inhalando por la nariz exhalando por la boca hermoso Gracias por ver el video Gracias por ver el video o quizás en un bosque, en un lago visualicémonos atrás en el tiempo cuando éramos pequeños y dentro de nosotros no había tantas preocupaciones ni el peso de tantas responsabilidades ubiquémonos como ese niño, esa niña en ese lugar puede ser cerca del mar María ¿Qué es todo? Dijemos que la mente se serene. Dijemos que las emociones se equilibren. Alejando todo tipo de dolor emocional, mental o físico que podamos tener. Y nuestra respiración sigue siendo nuestra concentración, nuestra tensión. Nuestro punto de interiorización. Nuestro punto de interiorización. Nuestro punto de interiorización. Nuestro punto interiorización. Nuestro punto interiorización. Nuestro punto interiorización. Nuestro punto interiorización. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué nos asombra en este instante? Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde está ese niño todavía? ¿Dónde está? Vamos a reencontrar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo puede ser? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde está? 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 PAPA MAMA 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 MAMA PAPA MAMA 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 PAPA MAMA PAPA MAMA MAMA PAPA MAMA PAPA MAMA PAPA PAPA MAMA PAPA MAMA MAMA PAPA PAPA MAMA PAPA MAMA PAPA MAMA PAPA 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 MAMA PAPA MAMA KING PIBRA MAMA PAPA MAMA 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 Lo importante es comprender nuestro momento, recordar nuestro anhelo y luchar por él, cueste lo que cueste. Amén. 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 En este instante hay que romper las cadenas de las justificaciones, miedos, temores, resentimientos, dudas que nos alejen de nuestra felicidad. Amén. Viéndolas como eso, simples cadenas imaginarias, simples problemas que están solo en nuestra mente. ¿Acaso no recuerdas la frase del Maestro Samael cuando dice? Muchas veces los peores momentos de nuestra vida donde creemos que sufrimos. El alma está feliz. El alma en lo profundo sabe que está pagando. Sabe que está aprendiendo. Sabe que se está liberando. Es eso que llamamos ego el que sufre porque no tiene lo que quiere. porque no ve cumplidos sus caprichos, porque se siente más que Dios creyendo que puede controlar, mas el alma acepta, comprende, agradece, se entrega como ese santo Job. que pasa sus pruebas, que es paciente, que espera el premio en ese reino interno. que anhela la vida eterna, mientras el ego anhela o desea el placer pasajero. Porque finalmente, ¿qué queremos cuando nos quejamos de nuestro cónyuge? que sea como nosotros queremos. No queremos esforzarnos en comprenderle, en buscar su alma, en servirle, en amarle. Hasta tenemos la osadía de decir que le amamos, pero que no quiere que le amemos. y así nuestra vida está construida de soberbias, caprichos, deseos, que solo nos hacen olvidar nuestra alma, niña que llevamos dentro. El alma es feliz con lo que tiene, cuando toca la arena del mar, cuando se extasió, nacía viendo un árbol, un pajarillo que canta, cuando puede correr, reír, sintiendo el aire en su rostro, el cálido sol y la compañía de otro niño que juega, con quien compartir la alegría. Y así nuestra vida tiene la abuela. Para la registrada, circunstancialmente, repuntan al agua, pero cuando esté bien. Y así sufrido sufrido sufrido. Y ahora estamos en un ag jurisdiction de una altura, y así sufrido sufrido de sufrir, El niño cuando es noble perdona y pide perdón y en ese momento brota una sonrisa. Encuentra tu propia alegría de vivir en lo que haces haciéndolo con amor. Ya que Dios te dio la fuerza para soportar hasta donde puedes trascender. Gracias por ver el video. Reflexiona. Solo tú puedes boicotear tu felicidad, tu alegría de vivir. Por muy difícil que sea la situación, si encuentras la voz de tu alma. No caerás en el dolor ni en la desgracia. Siempre habrá alguien en peores circunstancias que tú. Siempre habrá alguien que necesite más ayuda que tú. No caerás en el dolor ni en la desgracia. y allí en ese lugar donde nos encontramos cada uno escuchamos que nos llaman por nuestro nombre la voz de nuestra madre divina nos extiende su mano nos llama porque nos enseña que el momento de jugar y de ser niño tendrá que ir cambiando para poder crecer internamente y nos tomamos de su mano para que nos guíe en el camino y en el aprendizaje de convertirnos en niños en hombres y mujeres psicológicos maduros con la felicidad del alma más la experiencia de la vida añadimos sabiduría trascendiendo el dolor le convertimos en sabiduría siempre de la mano de nuestra madre divina porque es la única manera de crecer trascender trascender nuestra madre divina nos prepara muchas veces con los karmas que tenemos que pagar con los obstáculos que tenemos que enfrentar pues nos prepara para un camino superior el llamado del Cristo interno el que finalmente va a cargar sobre su cruz todo el dolor y lo convertirá muriendo en el ego en luz en poder en fuerza en amor porque encerrarnos en cualquier dolor o sufrimiento es perder la vista de que hay algo más de que hay un porqué e de que hay algo más que hay algo más y no mel de que hayas en paz con la de laX porque ni toda la riqueza de esta tierra de esta vida humana nos puede dar verdadera felicidad porque hay que crearla dentro de nosotros pedimos que la dicha y la felicidad del alma sea irradiada a cada corazón y al nuestro y que la paz del Cristo esté con todos nosotros que la íntima felicidad de nuestro ser llene como un rayo de esperanza nuestra vida que así sea que así sea que así sea que así sea podemos continuar con la meditación de la muerte del ego con nuestra parte que pasen buenas noches